Mañana la minga indígena saldrá hacia Bogotá. El gobierno hizo un fuerte llamado a los alcaldes para que hagan respetar la ley en plena emergencia sanitaria. Antes de salir del Cauca, las comunidades realizaron una fiesta sin protocolo de bioseguridad. El ministro vallecaucano Wilson Ruiz se retiró de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol luego de las críticas por haber asistido al partido de la selección en el Metropolitano. Cerca de cuatro millones de pesos se robaron de la iglesia alarmita. Un delincuente abrió la caja fuerte donde se guardan las ofrendas. En serie en Notic 5, las críticas que recibe el crédito de la alcaldía de Cali por 650 mil millones de pesos. Algunos sectores coinciden en que el municipio no debe aumentar su deuda. La mayoría de los concejales apoyan la reactivación a través de este mecanismo. En deportes, Deportivo Cali sigue sumando en la liga profesional. Hoy venció a Boyacá, Chicó. El Pasto sacó importante punto ante Patrotas. Y espere en nuestra sección consulta veterinaria, la importancia de la higiene dental también en los animales de compañía. Bienvenidos a Notic 5, la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados.